Señora, ¿usted siempre viene a buscar entonces todas las cosas acá? Sí. ¿Qué viene a buscar acá para que la gente sepa por allí si usted necesita algo? Sí, yo por ejemplo, yo por ejemplo vengo a buscar leña. Vengo a buscar entre, como le digo yo, entre cobre, aluminio, esa ropa para mí. Encuentro ropa de criatura y llevo calzado. ¿Y alguna cosa que necesite inmediatamente ahora? Y ahora entre mercadería. ¿Mercadería? Sí, entre mercadería, entre leche, entre azúcar. ¿Cuántos hijos tiene, señora? Yo voy a tener siete hijos. ¿Siete hijos? ¿Y está sola usted? Sí, 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 sola. ¿Y la ayuda que le da el gobierno no le alcanza? No, no me alcanza. ¿Y siempre viene a buscar algo para comer acá? Sí, vengo a buscar leña porque no tengo cocina. Hago a juego. ¿Y acá buscas algo para comer o no? Sí, también. ¿Qué suele encontrar en este lugar? Aquí entra verduras. Aquí la verdura yo junto y llevo. ¿Eh? Sí. Verdura. ¿Y qué otra cosa encuentra acá? Como lo digo, vengo a buscar leña. Llevo ropa. ¿Todos los días? Casi todos los días. También llevo botellas de esta clase. Hago creolina, desodorante y vendo. No, 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 no